La cantante cubana, una de las voces que siempre lo he dicho, una de las voces, tú comparte, 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 recuerda que los noticieros dan las noticias, yo no, yo las cuento. Y esto que tú vas a oír aquí, no lo vas a oír en otro lugar. Bueno, sí, después que yo lo diga, mucha gente lo va a empezar a contar. Pero, original, original, aquí y de la boca de la arixa vacayaba, como único te vas a enterar. Bien, la artista cubana conocida como Larissa Vacayá, una de las mejores voces de las últimas generaciones de artistas, de jóvenes artistas cubanos. La verdad que la chiquita tiene un talento monstruoso. La chiquita puede ser, esta artista pudiera ser la próxima Celia Cruz. Bueno, tiene hasta los dientes como Celia Cruz y todo, ya para rematar. De verdad que es una mujer que tiene una gracia, tiene una fuerza, tiene una voz impresionante. No tiene mucho derroche de ángel, la verdad. No es un artista de que tú la veas como... Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, pero eso pasa mucho con los artistas que tienen buenas voces. Gente que tiene muy buena voz, por lo general, siempre son como más tranquilones porque están confiados del monstruo que tiene. Cuando tú veas a un payaso dando brinco lleno de brillo, eh, eh, maluma, vaya para que no te vayas muy lejos con el chaleco antibalas que se puso anoche, ¿me entendiste? Eso es porque no. Yo no sabía que estaba cantando murmurando. Anoche yo me pegaba al televisor así yo decía, pero qué canta. Y yo dije, ya, 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 su, su, Ararisa, ya, 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 ya. Y yo dice, qué es esto. Pero en fin. Gente que fabrica. No así, Larisa Bagayao. Larisa Bagayao tiene talento. Pero el tema que nos ocupa no es el talento del artista. El tema que nos ocupa es la razón por la que la rixa va callado hace como dos años participará en este vídeo que va córrelo un poquito porque ya no está al inicio pónmelo más al medio más al medio yo te voy a decir por ahí hay antes por ahí por ahí después de bien vamos a ver un segundo de esta porquería de vídeo porque te digo que no la soporto no lo tolero me da un asco profundo pero bueno tengo que darle a usted para que entienda porque ahora se ha conectado alguien que dice de qué vídeo hablan ustedes son satélites yo lo sé de qué pero de qué habla él que yo no me acuerdo yo no lo vi por este vídeo es que a la rixa va callado se le ha ido la vida se le ha ido hasta la visa porque recuerden que le quitaron la visa y le quitaron todo ya suficiente bien larisa va callado este vídeo sale por los 90 años de fidel castro todavía estaba vivo cuando salió eso murió unos meses después me imagino que murió oyendo esta canción se la pusieron móvil para que se fuera completo hasta el horno crematorio bien yo estuve averiguando la rixa va callado después de salir este tema en internet la rixa va callado nunca más dio entrevistas se demoró muchísimo en volver a eeuu me imagino que por miedo a que se le formara un titingó recordemos que la rixa va callado la mueve o forma parte de los artistas firmados por ético pmm forma parte de la compañía de la cual he hablado hasta el cansancio aquí no por los artistas que forman parte de la compañía sino por ético pmm el dueño que es el que es comunista y y amigos de los castros y del cangrejo y de la vieja despeinada la vieja erizada alias soto del gallo del valle la mujer horquetilla de los hijos de ales del otro de todos todos son unos descarados que entre ellos se cuidan las espaldas y dicen oye tráeme de tabaco de allá oye tráeme zapatos de allá todo lo mismo todo lo mismo que son así comunista pero quieren vivir bien bien la rixa va callado que ha tenido la oportunidad en las pocas veces que vino a eeuu de tener contactos con grandes productores estoy hablando de cómo se llama el premio sergio george marc anthony y magnum entre otros muchos porque además como es tan talentosa enseguida la gente quiere ese ese bosarrón que tiene pero la chiquita hasta ahora todos hemos creído que es bruta 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 y más pero es que no sabíamos esta historia la historia secreta esta 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 la tengo yo contado por personas que lo vivieron junto al artista personas que fueron llevada a villamarista personas que fueron llevada a 100 y al dao personas que fueron incluso obligadas a insistirle a la rixa va callado para que hiciera ese tema te voy a contar la rixa va callado la primera vez que viene aquí trabaja como los errores que cometen muchos artistas novatos trabaja sin papeles sin permiso de trabajar trabaja porque ella fue de las primeras que vino con el intercambio cultural creo que fue una de las primeras además de que se le forma todo aquel rollo concao en la mesa del espejo que fue con el tico pmm que hemos puesto las imágenes aquí ahí hay fotos de cuando estaban en el espejo zapirahín por favor si las puede encontrar que está con el tico pmm al lado y todo y ves bien después de formarse de todo eso la rixa va callado se regresa a cuba cuando llega a cuba en cuba le dicen me cuentan alegan comentan chismean llega a cuba y le dicen porque tú trabajaste en eeuu sin ningún tipo de documento sin ningún permiso tú no tenías permiso para trabajar dónde está el dinero porque tú perteneces al centro de la música entonces tú lo que ganaste no lo tienes que dar a nosotros la rixa va callado se pone que no quiere dar el dinero que dice que el dinero es de ella que ese es su trabajo que eso se lo pagaron que eso se lo regalaron que ella no trabajó en el que sí que no que sí que no que sí que no el gobierno cubano decide bloquearle la salida a la rixa va callado ok la rixa empieza a hacer las gestiones según me cuentan ahí está la foto finalmente empieza a hacer las gestiones para que las autoricen a volver a salir dentro de esas gestiones incluso me dicen que el tico pmm mueve sus contactos para que la rixa va callado lograra volver a cantar en miami en esa fecha si el que no lo recuerda la rixa va callado tuvo que cancelar varias presentaciones no en miami solo en varios lugares porque no podía venir estaba bloqueada en cuba aún con la visa americana en ese momento todavía no le habían quitado la visa americana bien la rixa empieza a recibir llamadas que le dice mira vamos a reunirnos yo te voy a ayudar te voy a destrabar los papeles para que puedas viajar no hay problema pa 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 y un día tiene lugar una de esas reuniones y le dicen a la rixa va callado te voy a mandar una canción para que tú la cantes después que tú cantes esa canción yo te voy a resolver tu salida del país cuando la rixa ve la canción me cuentan que ella dijo ah bueno está bien si yo la voy a hacer que se yo que se cuanto a nivel personal le comenta a su madre que es la manager yo no quiero hacer esta canción a mi no me interesa hacer esto y la madre le dice hija pero si te vas a hacer un problema o sea como son las madres hija pero no te busques problema no te marques no 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 y la rixa decide decirle a la gente de la seguridad que ella estaba mala de la voz y que no iba a poder cantar que le habían mandado un reposo absoluto y que ella con mucha pena tremenda pena tremenda vergüenza ella no iba a poder cantar la canción al comandante ay dios mío cuánto lo siento ay dios mío 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 pero el viejo difunto maldito cumplía el 13 de agosto te lo recuerdan y esto estamos hablando de febrero febrero marzo cuánto tiempo había para que Larissa Bagallado se le curaran las cuerdas vocales pero se puso con tan mala suerte la chiquita que además el tipo que va que además son tan hijos de Putin que son así le dijo pero no te preocupes para que te cures rápido te vamos a poner un carro te vamos a llevar a un ¿cómo es? un orotorrinolaringólogo y te vamos a buscar todos los medicamentos y todos los tratamientos y todo para que tú estés lista en dos semanas para cantarle al comandante ay la pobre Larissa tú son tan hijos de Putin yo me río pero me río porque uno no sabe lo que pasaba detrás y uno diciéndole el error a la chiquita pobre me da hasta pena con ella ahora que sé esta historia claro esta historia cuando Larissa Bagallado vuelva a Estados Unidos Larissa Bagallado me tiene que contar y corroborar esta historia mía aquí frente Face to Face porque está bueno ya que si esto pasó está bueno ya que ella no quiera hablar del tema tiene que hablar tiene que hablar o la gente tienes dos opciones Larissa Bagallado o hablas da la entrevista cuentas la verdad de lo que pasó y por qué hiciste la canción o la gente seguirá pensando que eres una comunista oportunista y que no van a ir a ver a tus conciertos tú decides o sigues muerta como estás en vida o empiezas a contar la verdad ese es el reto que le tiro a Larissa Bagallado y a Tico está fuerte bueno y a Tico PMM pero es que Tico no va a hablar mal de su propia gente porque a Tico quien lo sustenta quien sustenta a Tico ahora Larissa Bagallado después de todos estos problemas y dentro de un grupo marcado por artistas del intercambio cultural que cobran que no declaran impuestos que cobran y que no tienen permisos y no vienen con todos los documentos ahora Larissa Bagallado le quitaron la visa pero me cuentan me informan que hay posibilidades que le vuelvan a dar la visa están en esas gestiones para que le vuelvan a dar la visa al artista cubano si es así ojalá que te la den Larissa querida mía ojalá te la den para que puedas venir y puedas hablar conmigo y puedas contarnos a todos lo que te pasó oye es duro eso o sea que te monten en el carro venga miren dicen que se puso una bufanda y todo ahogada en Cuba porque imagínate tú andas con una bufanda en Cuba ahogada y andaba con el trapo envuelto el día entero adentro de la casa por la casa porque tenía terror tenía terror que no la vieran tú sabes que la gente porque esa gente son tan malos que te ponen a mirar por la ventana y todo una vecina dime si la ve ahí y dime si la ves con la bufanda puesta tiene las cuerdas protegidas con la bufanda puesta con la bufanda puesta